Por seguridad no se permitirá el ingreso de ningún compatriota boliviano al país. El ministro de Defensa, Fernando López, afirmó que las fronteras continuarán cerradas para cualquier boliviano que venga del exterior. Debo decirles que el gobierno del presidente Yanín Áñez mantiene la firmeza de mantener cerradas las fronteras al ciento por ciento. No ingresará ni saldrá ningún boliviano. Esto debido a que debemos preservar la cuarentena de nuestro país, el gran sacrificio que están haciendo la gran mayoría de todos los bolivianos. Según el director nacional de migración Marcel Rivas, al momento no hay condiciones para establecer centros de cuarentena en los lugares fronterizos del país. Y para precautelar la seguridad de los bolivianos no se permitirá el ingreso de ninguna persona. Y el abrir una frontera en este momento vulneraría esa cuarentena. Esa es la causa que busca el bien jurídico superior, vinculado a la seguridad, a la salud y a la vida de 11 millones de bolivianos que no podemos dejar sin proteger. Desde el gobierno ratificaron que reforzarán los controles e incrementarán el personal militar en los lugares fronterizos de Bolivia, para evitar que algunos compatriotas intenten ingresar por lugares inhóspitos y menos poblados. Asimismo, la autoridad de gobierno confirmó que ayudarán con lo que se necesite a los bolivianos que se encuentran en el sector fronterizo de Pisiga. Gracias, responsable, porque no hay otra palabra, quiero ingresar.